Bueno, su comisario Hugo Barragán el día de ayer se llevó a cabo un allanamiento. ¿Esto estaba relacionado con un asalto a mano armada? Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Esto estaba relacionado con un asalto a mano armada que hubo el fin de semana. De la Fiscalía de la Barría dieron una orden de allanamiento el día de ayer, que se realizó en horas de la tarde. Y bueno, vino personal de la DDI de la Barría y nos prestó colaboración la Estación de Policía Comunal, la Dirección de Policía Vial, de la General de Madrid, y la DDA, a cargo de Bianchi. Bueno, ellos nos dieron colaboración en realizar el allanamiento que hicimos ayer a la tarde en una... ¿Dio resultado positivo? Por suerte nos dio resultado positivo. Bueno, secuestramos un... en relación al hecho, secuestramos unos proyectiles que están intactos y prendas de vestir. Ajá. Bueno, aparte de eso, en el allanamiento se pudo hallar... A parte de eso, disculpá, se pudo... se pudo secuestrar también una motocicleta que presentaba el motor limado. Así que, bueno, eso se inició una causa por separado, que es la inflexión del artículo 289 del Código Penal. Y hice la intervención en la Fiscalía Local, a cargo del doctor Casenar. Hugo, con respecto al arma que se usó en el asalto este... Las armas, bueno, fueron halladas en el lugar, pero son armas de juguete, que supuestamente podrían llegar a ser las utilizadas, las utilizadas en el hecho, pero no hay certeza porque las que se encontraron en el domicilio a allanar eran de juguete. Así que, bueno, se les trajeron placas fotográficas y se les comentó a la Fiscalía Interviniente.